hola bienvenidos al canal generación gaming hoy vamos a mostrar una build de la espada del cronoboro es una build divertida donde os va a dar igual caer en combate con el último parche las alas del cronoboro van ser más fáciles de romper así que nos facilita para poder hacer la build empezamos con la build con la espada del cronoboro el efecto del arma del cronoboro te deja rebobinar 3 segundos recuperando la salud y después te vuelves invulnerable durante seis segundos como especial llevaremos el ciclón ardiente en más de una ocasión cuando haya dos beguemos podremos golpearlo incluso a los dos y como unión llevaremos la llamada del alba que nos va a dar astucia actualmente la tengo a dos cuando se sube tendré ya tres para tener los seis de astucia de unicélula vamos a llevar disciplina ya sabéis que disciplina aumenta mucho el daño a consecuencia de recibir nosotros más daño más de reducir nuestra curación os muestro las piezas equipadas y os digo el resumen que sería 6 de duro 6 de frenético 6 de furia 6 de pulso 5 de astucia que se podría tener a 6 con la mejora del arma afinación etérica y robusto duro nos va a compensar la pérdida de frenético y nos va a compensar la la reducción de la curación de disciplina frenético y furia es con lo que vamos a ganar el daño lo curioso de esta build es cuando tenemos por combate por primera vez que se va a activar el eco trágico vamos a estar pegando durante un tiempo con el daño aumentado y cuando caigamos en combate activamos el arma del cronoboro para rebobinar y continuar con nuestra salud actual que tener en cuenta que el efecto del arma del cronoboro lo vamos volver a tener disponible cada vez que matemos un beguemoth os dejo la muestra de una escalada de terra y veis que voy con nivel 14 y aún así el daño es bastante bueno espero que os guste la build y dejar los comentarios si haríais algún tipo de cambio de dos modelo vamos a ver vamos a ver todo Gracias por ver el video. 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 Gracias.